Sean bienvenidos a este video de enfermedades bacterianas y virales de los porcinos. Vamos a concluir las enfermedades virales de los porcinos con esta enfermedad, con la gastroenteritis transmisible porcina, conocida como TGE por sus siglas. La gastroenteritis transmisible del cerdo es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los cerdos de todas las edades. Es altamente infecciosa, de curso rápido y se caracteriza por producir vómito, como ustedes pueden ver aquí, vómito y diarrea. Persistentes, con alta mortalidad en lechones, sobre todo recién nacidos. Etiología El agente causal de esta enfermedad es un virus ARN del género coronavirus. Es del mismo género del coronavirus que está afectando en estos momentos a todo el mundo con la pandemia. Su vía de transmisión se transmite principalmente por vía fecal, que sería el estiércol oral, vía fecal oral, teniendo cierta importancia también la transmisión nasal. Provoca una alta mortalidad de lechones menores de una semana, la que puede llegar a 100% y un 50% en lechones de 8 a 15 días de edad. Realmente es una enfermedad muy mortal, sobre todo como lo dije ya en animales jóvenes. Síntomas Después de la incubación, que es de 12 a 48 horas, aparecen vómitos, no sé si pueden alcanzar a ver aquí, vómitos, diarrea acuosa abundante y violenta. Es una diarrea que son chorros por todos lados y no se detiene. Es amarillenta y da como resultado deshidratación, pelos ásperos, pérdida de peso, deshidratación, postración y muerte. Los cerditos no presentan fiebre y no pierden el apetito. Esa es una cuestión bien importante, son detalles bien importantes de esta enfermedad. Los cerditos no presentan fiebre y no pierden el apetito. Bueno, tenemos el diagnóstico clínico basado en los signos clínicos, diarrea y vómito. En animales jóvenes Además de esto, debemos de tomar en cuenta los datos epidemiológicos del rebaño ya que en rebaños infectados, la diarrea se va a presentar en lechones menores de dos semanas de edad. Y tenemos el examen anatopatológico en el cual se observan lesiones a nivel de mucosa intestino delgado con atrofia en las vellosidades intestinales que pueden verse en un microscopio. Y tenemos también el diagnóstico virológico que es el aislamiento viral en cultivos celulares a partir de muestras de heces. Tratamiento Es otra enfermedad que no existe tratamiento Y uno se pregunta ¿Y entonces cómo hacemos? Vamos como siempre a tomar las precauciones necesarias como lo estamos haciendo con este coronavirus solo que este coronavirus es de pulmones el que está atacando a los seres humanos este es de sistema digestivo Entonces, la profilaxis son las medidas sanitarias que vamos a tomar para evitar Vamos a utilizar reproductoras procedentes de granjas libres de esta enfermedad Previo al parto Aislar a las hembras del área afectada ¿Sí? Asimismo Vamos a mantener la sanidad del personal, utensilios y equipos y mantener buenas condiciones higiénicas Evitar el contacto entre animales sanos y animales enfermos Y de esta manera damos por finalizado el ciclo de enfermedades bacterianas y víricas de cerdos Por su atención muchísimas gracias nos veremos en la próxima subunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!